Cresencio Ibarra, padre de Rubí, confirmó que todos estamos invitados a la fiesta de 15 años de su hija en la comunidad La Joya, municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. Yo en ningún momento he dicho eso, al contrario, están todos invitados. Todo el que quiera venir, están todos invitados, así lo dijo el padre de Rubí. En una entrevista para el programa Buenas Tardes con Raquel Vigorra, los padres de Rubí Ibarra además contaron cómo surgió el video y la manera en que reaccionaron a la viralidad del mismo. Los primeros dos días me sentí triste porque pues es una niña, está pequeña, pero ella me dijo a mí, papá, si nosotros estamos bien, lo demás no importa. Por su parte, Anaelda, madre de la quinceñera, recordó entre risas el meme donde Donald Trump llegó a un acuerdo con Peña para que los indocumentados vengan a la fiesta, es el que más les agradó. Uno de los detalles que más memes han provocado es la chiva de 10 mil pesos. Cresencio explicó que se trata de una tradición que hay en su pueblo y comunidades cercanas. Son carreras parejeras de caballos donde se les da el premio de la chiva, pero ya se da en efectivo. Finalmente, la madre de Rubí invitó a Raquel Vigorra a la fiesta, le dijo, si puedes venir a cantarnos también, a ahorrarnos con tu presencia y tu voz. También en los 15 de mi hija, bienvenida y bienvenidos todos. Así es que ya saben, vuelvan a empacar sus maletas, que el fiestón del año no se espera. Gracias por ver este video y si el video ha sido de tu agrado, te invito a darle like y compartirlo. Suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido. Hasta la próxima.